Bien, 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 va, venga, eso, eso, bien, bien, va, venga Coco, ándemela, ándemela, pásenla Coco, pásenla, pásenla Coco, eso, va, eso, va, ahora vamos caminando, un poco, un poco, un poco, muy bien, eso, oh, está lista para hacerlo usted, va, ah, yo puedo, sí, se puede, va, bien, eso, ahí va, bien, ¡Gracias!